muy buenos días bienvenidos un día más al canal bueno hoy es sábado aunque esto nosotros estamos grabando el viernes que lo sepáis que estamos currando un viernes por la tarde para vosotros cabroncetes que estáis ahí detrás para bueno vamos a ver varias cosas hoy que son vamos tremendamente importantes primero vamos a ver cómo está centralizado o descentralizado bitcoin vamos a ver esas dudas que tenéis por ahí por otra parte vamos a ver quién holdea quién holdea bitcoin y cuando termina un ciclo cómo se queda la cosa y las novedades que hay de indicadores para el plan experto de no charts que vais a flipar o sea son estos chicos cada vez y las más fino alex cuéntanos venga cómo vamos por ahí estamos a tope no para que no sí como siempre como siempre a tope madre mía es increíble es que no paras de currar estás cada día afinando más las cosas cada vez mejorando las más yo no sé cómo vamos a acabar al final vamos a hacernos ballenas ojalá ojalá algún día seamos los que estamos por ahí en la gráfica pero bueno complicado ya están un poco repartido la cosa no están ya los bitcoins en manos de que unos pocos exacto 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 lo de bitcoin es descentralizado vamos a verlo no está ahí un poco la cosa si esta semana justamente mucho hemos hecho el informe hablando sobre sobre ello y bueno veremos si está centralizado descentralizado bueno tenemos sorpresa por aquí y nada el que el que aún no nos siga en las redes sacamos cosas que creo que son muy interesantes y creo que aportamos bastante valor así que bueno estoy compartiendo ya la pantalla veis nuestro canal de youtube donde cada semana estamos colgando un vídeo aparte de todos los que hacemos aquí con que no es que estáis perdiendo tiempo dinero y categoría porque los análisis que dan cada semana valen su peso en oro no verlos es no ver el mercado esa es la realidad o sea estás todo el puto de habiendo una gráfica de mierda y la realidad que te lo dicen la cadena de bloques no verlo no es un pecado o sea porque bueno eso es material que vale mucho más de lo que nos podamos imaginar de momento sólo están viendo 270 personas que son los suscriptores que tenemos está bueno tenemos ya colgamos en twitter que aquí ya tenemos un poquito más también lo colgamos en telegram que tenemos un grupo que también hay bastantes personas de bueno de todos los clientes que tenemos y otra gente que también se va uniendo pero es interesante si se quiere estar al día pues bueno todo esto que vamos aportando creo que tiene mucho valor y más para todos los hispanohablantes que que aún bueno el análisis on chain está bastante verde en en lo que vendría a ser el el idioma en español digamos en inglés sí que hay mucha cosa pero en español hay y no es complicado aparte yo lo que he visto en más de un vídeo por desgracia es que el desgranar ese análisis on chain confunde muchas veces las términos las métricas la forma de analizarlo es un poco regulín regulán que he visto por ahí pero bueno para eso tenemos noches para eso estamos aquí para contar cositas que son muy interesantes la verdad vamos a por nada esto los que los que no nos sigan que nos sigan así estarán al día de todo y nada si quieres ya pasamos un poco a ver vamos a darle material a toda esta gentuza que no está viendo venga y antes de nada recordad vale ya lo estamos anunciando en todos los sitios donde vamos aprovechar estas navidades daros un regalo o pedir un regalo y comprar la formación porque el año que viene cambio en los precios no va a ser de hecho esto lo teníamos en descuento y lo hemos tenido bastante tiempo en descuento alargado sí pero pero se acaba ya gente no se da cuenta de la cantidad de dinero que cuesta mantener un sistema que esté analizando lo bloque en continuamente recogiendo datos y haciendo esos cálculos que eso no es por eso aprovechar hasta el la siguiente formación empieza el 9 de enero y hasta ese día tenéis para para comprarlo a este precio porque el a partir de entonces pues ya no ya no vamos a ofrecer este precio va va a subir evidentemente porque esto era un descuento y nada aprovechad y daros un regalo de navidades que creo que os va a ir muy bien para para el futuro para todo el ciclo es que estamos hablando que es un año o sea ojo y la formación incluida o sea cuidado para ver todo lo que todo lo que veremos hoy y y encima explicaros pues una estrategia que es muy interesante de hecho en esta promoción hemos tenido un montón de de alumnos que venían de tu parte que ya dominaban mínimamente o tenían buenos conceptos de trading que eso es muy interesante entonces cuando ven cuando una escuela sí 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 por eso entonces cuando cuando lo mezclan y ven mira todo lo que he aprendido con que no y ahora lo que sé que y la información que me está dando la blockchain es que se abre un mundo me siento empoderado de tener esta información por un lado vale y poder ver qué es lo que está pasando dentro de la red más todos los conocimientos que tengo de trading o sea realmente tienes una confianza a la hora de saber cuándo entrar cuando salir del mercado que creo que muchos ya no van a ser holders para toda la vida creo que van a cambiar el chip y van a decir yo creo que vamos a cambiarle más de uno también eso parece a mí sí bueno es que realmente lo comentábamos la otra vez yo quiero ser holder pero para cada vez tener más y más bitcoins entonces esa es la idea ciclo tras ciclo pero eso no significa siempre en tu bolsillo no no y yo cuando no tengo estoy deseando volver a comprarlo quiero volver a tener bitcoins pero claro cada vez quiero quiero tener más y más y más y bueno eso es lo que lo que intentamos y lo que ayudamos a todos nuestros clientes y los alumnos por supuesto que que les gusta tener estos conocimientos había el otro día en negocios televisión muy bien además ahí a tope martes estamos ahí dando dando un poco de caña y bueno bueno también me piden nada pero también un poco de análisis técnico pues bueno me me toca aunque aunque no es mi bueno lo que más me gusta me gusta más soy más de datos ahí de de investigar con lo que pasa dentro de la noche sí pero realmente es para el corto corto plazo pues aquí es un poco más difícil encontrar según qué cosas sí que ya lo hemos visto y ha venido enseñado cositas que son interesantes para para más al corto plazo pero bueno tampoco aquí tampoco se generan tanto soporte resistencias eso te lo marca el precio y al final pues también me piden esto para para que le demos la opinión de cómo lo vemos pero bueno pues cómo está descentralizado descentralizado bitcoin cuéntanos un poco cómo cómo está la cosa antes de irnos a las novedades que tenemos ahí tan guays pues mira hace recientemente sacábamos un informe de para ver la adopción dentro de la de la red de bitcoin y pues pues creemos que a lo largo de los años sí que cada vez hay más adopción hay más usuarios como mínimo hay más direcciones que lo veíamos pues con un con un balance distinto a cero de hecho vamos marcando máximos hoy hemos tenido otro más cada vez hay más direcciones que tienen algo de bitcoin vale pero sí que bueno si nos ponemos a mirar un poquito más y decir vale hay 51 millón y algo de direcciones que tienen algo de bitcoin pero vamos a ver cómo están un poco repartidas vale entonces pues como podemos seccionar o ver crear estos cohortes para ver los tamaños dividirlo por tamaños vale pues tenemos las ondas vale que nos permiten pues ver en cada rango vale cuántas direcciones hay vale y de hecho es bastante sorprendente si quitamos lo que vendría a ser direcciones hasta que tienen hasta un bitcoin que bueno más o menos a los precios que estamos pues son unos 40 mil dólares ponle 42 ponle 42 tengo el precio 41 900 dólares pero bueno si si quitamos todas estas direcciones última oportunidad que tengan hasta eso que alguien que tenga un bitcoin pues no es un institucional no es nadie bueno relevante dentro de la red pues vemos que de los 51 millones que hemos dicho vale ya nos quedamos si filtramos que tienen más de un bitcoin ya nos quedamos solo con un millón de direcciones wow entonces pues vemos que la mayoría de las direcciones que existen si lo queremos poner con números 2% el 98% de las direcciones pues tienen menos de un bitcoin solo el 2% tienen más de un bitcoin y si es decir que bitcoin está tan centralizado como la economía real bueno esta métrica tampoco nos dice realmente lo centralizado que está porque no estamos mirando el suministro ahora iremos a verlo vale pero si que nos da un una idea de pues vale un número de poseedores al menos realmente cuantas direcciones hay que tienen más de un bitcoin pues son un millón vale y si filtramos un poquito más y vemos ya quitamos los de 10 bitcoins que son algo más de 400.000 dólares vale tampoco es que seas millonario vale ya vemos que nos quedamos con algo más de 150.000 direcciones vale entonces pues son son poquitas y si y si vamos filtrando cada vez más veremos que nos vamos quedando cada vez con más de 100 bitcoins y hay solo 18.000 direcciones también tiene sentido vale porque pues hay hay x bitcoins entonces pues no puede haber muchas direcciones de más de 100.000 porque entonces todo estaría en esas direcciones vale entonces pues tiene sentido un poco que sea así pero lo interesante aquí es buscar y ver vale pueden haber muchas que sean de entre 0,1 y 1 vale pero que controlen mucho suministro vale que tengan mucho suministro en dentro de estas direcciones y aquí es donde vienen las sorpresas vale porque si vamos a ver esta métrica y y filtramos por el suministro que tienen estas direcciones de de hasta un bitcoin vemos que solo controlan un millón cuatrocientos mil o algo bitcoins y de hecho casi todo es entre 0,1 vale o sea entre cuatrocientos dólares y no cuatro mil dólares y cuarenta mil dólares ahí es donde está toda esta masa si vamos a ver lo que sería entre cero y cero coma cero cero uno aquí hay seis mil bitcoins si llega ni llega vale cinco mil y pico bitcoins si pasamos al siguiente tramo hay algo más de cuarenta mil cuarenta y tres mil y pico ese cuarenta y cuatro mil si vamos al siguiente bueno esto ya tienen doscientos setenta mil pero claro estamos ahora mismo en diecinueve millones y medio de bitcoins realmente es nada vemos que bitcoin sigue estando bastante concentrado en pocas manos vale porque si hemos dicho que más o menos tenemos diecinueve millones y medio y los que tienen hasta un bitcoin no controlan ni un millón y medio o sea los dieciocho millones que quedan están en esas manos que está controlado por un millón de personas en todo el mundo volvemos a la economía real nuevamente pero por qué por qué crees que la gente tiene la sensación de que bitcoin es tan descentralizado y que ellos son parte de esa descentralización no lo sé es más no es por el suministro en sí sino porque no está controlado por por nadie yo yo lo o lo que yo veo es que la gente como mínimo o puede asociar ¿no? bitcoin está descentralizado pero pero no el suministro de bitcoin no lo que hay de bitcoin lo que hay de bitcoin está en pocas manos claro está muy pocas sí que la red es descentralizada ¿vale? y no está controlada pues por ningún gobierno no está emitida o bitcoin no ha sido emitido en base a deuda que es lo que no sabemos quién tiene esa cantidad de bitcoin tan grande que puedan estar controlándolo poquitas manos o sea de hecho si ponemos y miramos los que tienen lo que dicen las ballenas entre mil bitcoins y diez mil bitcoins eh jajito eso ya no gustaría cualquiera tener esa cantidad de bitcoins fíjate eh controlan ahora mismo cuatro millones setecientos y pico mil bitcoins casi el veinticinco por ciento del suministro exacto y si vamos a mirar cuántas direcciones hay de esas ¿vale? no hay ni dos mil direcciones o sea que el veinticinco por ciento del suministro está controlado por dos mil personas por por hacer por hacerlo redondo sí por hacerlo entonces vemos que de cincuenta y un millones dos mil de cincuenta y un millones sí exacto claro ojo es que es un porcentaje tan chiquitito tan chiquitito tan chiquitito entonces ¿qué hay que hacer? pues hay que intentar seguir a esta gente claro seguir a esta gente ¿qué hacen los grandes? y ver cuando están comprando o están vendiendo esta gente ¿y qué es lo que hacen los grandes? porque es lo que decíamos ¿no? cuando termina un ciclo ¿qué hacen los grandes? ¿y quién holdea? ¿quién no holdea? es algo que creo que le puede interesar muchísimo a la gente sí bueno hay muchas de estas direcciones que quizás son controladas por exchange y todo lo que tú quieras pero hay hay algunas que o muchas de estas que no que son de gente que sabe lo que se hace entonces estos usuarios cuando cuando llega el momento de de que estamos llegando arriba es que lo podemos un poco mirar ¿vale? si vemos lo que pasa en el y esto es bastante simple ¿vale? no hace falta romperse mucho la cabeza pero si vemos cómo sube el precio hay un momento que estos empiezan a quitar ¿vale? en toda esta subida ¿vale? pues vemos cómo esto va decreciendo en este momento que el precio sube fíjate cómo durante todo este tramo acumulan ¿vale? y cuando llegamos a esta parte de aquí fíjate cómo lo suelta ¿vale? sí que es verdad que en este ciclo aún no hemos visto un aumento considerable de estas direcciones yo creo que va a ser muy parecido a esta parte de aquí ¿vale? que habrá un momento que creo que estas direcciones van a empezar a subir pero es que realmente hay métricas que estamos creando que aún creo que nos da una una precisión mayor o sea esas métricas no son la hostia es increíble sí porque lo que hacemos es filtrar por transacciones con X valor ¿vale? o sea lo estamos haciendo con diferentes valores tanto de bitcoins como de de dólares ¿vale? por ejemplo las de dólares pues tengo que acabar de ver cuáles son son las mejores ¿vale? tenemos dos tramos más de 100.000 dólares que al final quien esté moviendo esto bueno hoy en día son dos bitcoins y pico tampoco es tampoco es una barbaridad pero estamos filtrando por usuarios de corto plazo y de largo plazo ¿vale? es decir cuando usuarios de corto plazo que al final siempre se dice no los de largo plazo tal sí pero los de largo plazo no mueven el mercado porque si esa gente no compra ni vende el mercado estaría a planito entonces necesitamos usuarios de corto plazo y tenemos que buscar aquellos con transacciones muy grandes con rentabilidades notables muy altas ¿vale? porque será gente buena son los que saben en realidad y yo quiero seguir a esos que saben o sea nosotros queremos seguir a esos que saben entonces la cuestión es buscar eso buscar esas transacciones de cantidades importantes ¿vale? incluso estamos haciendo unos que es de un millón ¿vale? para intentar filtrar más a partir de un millón que eso ya sí que son unos cuantos bitcoins ¿vale? eso ya empieza a ser serio sí ahí ya estás moviendo una cierta cantidad de bitcoins y filtrarlo por eso por rentabilidades ¿vale? y ahora vamos a ver un poco las las tripas de cómo se cómo se gestionan o cómo se crean algunos indicadores en Noechat ¿vale? tenemos un programita donde yo hago pruebas ¿vale? y bueno esto es uno de los que vamos a introducir dentro de poco ¿vale? ¿esto en qué versión va a la versión experto o a la versión ¿a cuál? esto irá esto irá a la versión experto de hecho el año que viene se van a hacer algunos cambios y vamos a a subir algunas métricas al plan experto ¿vale? sí porque ahora mismo toda la gente que está entrando con la oferta que hay está teniendo muchas métricas que no corresponden a su plan lo tienen abierto para que lo conozcan sí sí de hecho bueno al principio también pues hemos intentado que la gente entienda un poco el análisis on chain que le vea el valor ¿vale? y sí hemos regalado muchas cosas que que bueno que que en otros lados no tampoco te las daban ¿vale? y ahora bueno estamos reajustando un poquito ¿vale? las las que vayan a introducirse nuevas pues sí que sí van a estar ahí en ese plan porque bueno creemos que aporta mucho valor tú lo has dicho calcular todas estas cosas hacer todo esto no es nada fácil y nada barato tampoco entonces pues tenemos que hacer que todos estos cálculos pues se puedan se puedan llevar a cabo es que como sigáis así vais a tener que coger el cuántico ahí a Google porque madre mía y nada aquí es que hace no sé si hace falta hablar mucho sobre ello o sea yo creo que yo creo que la métrica te lo está diciendo vamos o sea claro aquí lo que estamos viendo es transacciones de más de 100.000 dólares ¿vale? que eso pues está ¿en qué wallet está eso? ¿vale? donde en las de 0,1 no va a estar porque no tienen eso porque no solamente el valor de 100.000 dólares son dos bitcoins y medio pero sino ¿quién tiene la capacidad de hacer esas transacciones? porque a lo mejor vamos a suponer que yo tengo dos bitcoins y medio pero yo no las muevo así pam pam no seguramente lo vas a hacer en 5 veces por si alguna falla efectivamente entonces el que mueve 10 de golpe es que seguramente tiene 1000 efectivamente seguramente tiene 100 y va haciendo también así poquito a poco por si alguna pudiese fallar eso eso es cierto pero bueno ya según qué cantidades sean pues ya lo descarta de direcciones más pequeñas porque en esas direcciones no hay eso sino y además que la métrica nos está marcando una cantidad de dólares en un momento muy concreto y además una gran acumulación de esas operaciones sí, 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 es que aquí es alguien que está teniendo una rentabilidad de entre 200 y 300% que es de corto plazo ¿vale? y que su transacción es de más de 100.000 dólares o sea vamos al oye yo quiero buscar los traders buenos ¿vale? que sacan mucha rentabilidad en muy poco tiempo ¿vale? y que mueven cantidades grandes entonces visto a la gráfica tienen muy claro cuando comienza el ciclo y cuando finaliza sí exactamente entonces pues lo que buscamos es precisamente ir a buscar esos traders buenos dentro de del del ciclo porque es cuando van a tomar ese beneficio y más si van tan al corto plazo también introduciremos las métricas de largo plazo pero sí que en este caso pues estamos intentando reajustar más para también buscar las mejores zonas porque sí que claro al ser de largo plazo con rentabilidades grandes pues como lo mantienen durante mucho tiempo ¿vale? pues es más fácil encontrar o que puedan tener esa rentabilidad claro entonces pues hay que intentar desgranar ver cantidades ¿vale? ver cuáles son las que mejores funcionan y bueno eso es el trabajo que estamos haciendo pero con esta por ejemplo de corto plazo con rentabilidades altas ¿vale? aquí le podríamos sumar podríamos sumar de más de 300 más o menos vamos a tener varias ¿vale? que sean rentabilidades más de 100 ¿vale? porque por ejemplo si ponemos de más de 100 ¿vale? ya vemos que nos dan pues otros puntos que también pueden ser interesantes porque aquí sí que vemos pues este estos puntos de aquí ¿vale? donde son más o menos final de ciclos donde vemos toda esta venta aquí también vemos una zona muy interesante ¿vale? en 2018 2019 perdón aquí te marca el techo ¿vale? luego también toda esta zona es vendida incluso aquí en 5.000 dólares ya empiezan sí, cuando empieza la distribución empiezan a tener rentabilidades buenas pero fíjate dónde está el grueso de las transacciones ¿vale? aquí también el grueso aquí ya directamente se ve ¿vale? aquí también tenemos puntos muy interesantes aquí exactamente lo mismo nos marca puntos muy interesantes ¿vale? esto desde hace mucho tiempo también o sea tampoco había muchas transacciones imagínate ahí para hacer 100.000 dólares con el precio que valía Bitcoin o sea y aún así se hacía y aún así había gente haciéndolo ¿vale? pero también podemos filtrar y poner que tengan más de entre un 100 y un 200% y sabemos que aquí también pues nos está marcando lo que vendría a ser el doble máximo el doble máximo que tuvimos ¿vale? por aquí también ya nos da una rentabilidad también interesante en estos puntos ¿vale? aquí ya vemos que en este punto de aquí es decir en toda esta zona ya se realizaba realmente operaciones muy buenas de ahí hubo una importante fue tremendo exacto y bueno y todas estas zonas pues realmente son muy interesantes porque de un vistazo ves oye ¿dónde está a final de ciclo? incluso podemos poner de más de 300% en 155 días ¿quién hace eso? ¿vale? ya veremos si en el próximo ciclo también también se cumple porque aquí realmente solo nos da un puntito bastante bajo o sea de traders tan tan buenos ¿vale? o sea aquí también nos daba fíjate el punto exacto o sea ¿dónde tienes que salirte? son son máximos todo esto son máximos pues intentar ver si se llega a dar 300 o sea yo por ejemplo estaré vigilando de 200 a 300 que creo que sí que se va a dar este ciclo ¿vale? la de 300 veremos pero oye si ahí tenemos una de esto ahora por ejemplo con 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 las cositas que hemos ido implementando que también tienes alertas pues oye es tan fácil como coger y decir vale esta métrica oye quiero que me envíes una alerta si se activa es que da igual da igual el valor que sea o sea como si le queréis poner 1 ¿vale? cuando aquí me dé 1 cuando me dé 10 ¿vale? en este caso pues son 15.000 ¿vale? pero si son menos me da igual o sea como parece que en cada ciclo son menos pues le mandas 1.000 pues ya está por el momento que me dé 1.000 pues ya tengo una alerta como si son 10 o sea yo si filtro si filtro aquí y le digo vale muéstrame solo los dos últimos ciclos ¿vale? para ir un poco más al bueno el último fíjate que la primera la primera vez que te da una alerta es donde muchas otras sí o muchos otros indicadores te estaban diciendo oye ten cuidado que aquí ya empieza a estar esto empezó a generarse una emergencia importante son 300 bitcoins o 278 bitcoins pero cuidado que alguien ahí ya había hecho un trade de maestro ¿vale? entonces queremos seguir a los maestros de la blockchain o a los grandes traders de la blockchain o sea fíjate también luego donde está el grueso o sea durante todo este durante todo este momento de aquí o sea te han estado vendiendo gente con un 300% o sea y también al final piensas gente que ha conseguido de 155 días en 155 días estamos hablando de 5 meses que no estamos hablando de de que se van ahí acumulando haciendo haul como locos o menos o menos 155 o menos no no la has clavado 5 meses 5 meses pero quien hace eso solo lo hacemos nosotros si si o como mínimo sabemos sabemos seguir a estos claro y decir cuidado que aquí está está pasando algo si miramos el otro que me he pasado le he dado demasiado si miramos el otro exactamente lo mismo es que fijaos los puntos fijaos los puntos donde se hace el grueso de estos trades vale aquí también en 4000 y pico ya había gente ahí tomando buenos beneficios pero donde está el grueso el grueso está aquí vale de traders buenos o sea estos son los usuarios que tenemos que seguir dentro de la red vale yo una de las cosas que que me me llevó a iniciar este proyecto es que me faltaba chicha en otros yo antes pues también miraba otras páginas vale tenía también o pagaba por tener membresías en otras páginas pero siempre decía me falta algo me falta buscar esa precisión que yo creo muy pensada y muy creativa también porque claro si me faltaba eso de decir yo quiero seguir a los más buenos dentro de la red vale quiero seguir porque ya hemos visto si con la gráfica que veíamos aquí vale así que más o menos pues puedes decir vale aquí están distribuyendo las ballenas aquí quizás baja sube luego vuelve a bajar sabes es un poco más confuso aquí sí que ves vale baja pero aquí tampoco lo ves tan claro además esto está ascendiendo si vamos a mirarlo por el tanto por ciento vale y lo miramos bueno es que claro es que aquí ni sale el tanto por ciento porque es tan poco que ni sale vale ni se puede llegar a ver porque es muy muy bajo bajo pero ah no que estoy mirando el si el yo lo que quiero ver es el suministro vale perdón aquí sí que podemos ver el tanto por ciento vale y dices bueno aquí sí que bueno pues aquí se reduce vale aquí ya te digo es muy difícil verlo aquí sí que ves que baja del veintinueve al veintisiete por ciento vale en este tramo pero es que esto es solo poner alertas yo te lo hice yo quiero ahí punto sí yo quiero que cuando esto se active me avises me da igual la cantidad exacta pero sé que los traders buenos se están moviendo y están o sea si confiaran en que pueden hacer más no lo vendería o sea se habrían lo intento alargar lo intento alargar y quizás pasarían a ser de largo plazo vale pero aguantarían más vale entonces entonces claro viendo estas métricas los traders buenos los inversores buenos cuando empiezan a distribuir los grandes los gordos los que tienen chicha de verdad cuando termina un ciclo ¿quién se queda haciendo hold? ¿quién guarda ese dinero? bueno los de MicroStrategy que no lo quieren vender nunca pero los demás yo creo que los demás lo venden o sea muchos de estos son son quizás no no se ve tanto o bueno quizás en Europa no no lo vemos pero en Estados Unidos ya en este último ciclo ya habían fondos de inversión invirtiendo en cripto y de esto y al final ese dinero no es suyo o sea es de clientes vale entonces ellos pues tienen que dar bueno una rentabilidad que para eso están poniendo y confiando en ese fondo de inversión ¿vale? y tienen que dar una rentabilidad si no nadie les va van a decir trae dinero que lo lleve a otro lado entonces si es que hablan mucho por ejemplo MicroStrategy que ya que lo has nombrado como un héroe del hold y realmente MicroStrategy lo que tiene son clientes que le dejan dinero y que gracias a eso además del propio BlackRock y compañía que y gracias a eso invierten más no es porque sea un héroe que tal que no no pero sin embargo lo visten le ponen la la medalla de héroe no no pero es que aparte no es muy bueno comprando no es muy bueno comprando porque si no no hubiese comprado en máximos yo al menos viendo esto no hubiese comprado y también bueno pues tenemos tenemos pero sin embargo hay esa creencia popular también tenemos como es a largo plazo ya pero es que es ya rico o sea le da igual que tú no lo seas y no ganes nunca pero es que no no para mí no no tiene mucho mucho sentido o sea yo vengo aquí miro ondas de rentabilidad vale o sea aquí vemos más o menos la cómo está repartida la red el dinero que hay puesto en dólares dentro de la red vale evidentemente pues cómo está de de esa inversión vale qué rentabilidad tiene vale entonces si nosotros miramos por lo que son las pérdidas que es lo que queremos buscar para decidirnos entrar al mercado vale pues yo lo que quiero ver es pérdidas grandes en el mercado ¿por qué? porque tiene todo el sentido del mundo ¿dónde? ¿dónde? es cuando se te cambia el dinero de manos sí ¿dónde vas a tener opciones de comprar? ¿dónde te va a querer vender la gente? pues cuando esté perdiendo cuando digas guau es que ya no es que no aguanto más no aguanto más se llama claudicar sí o las capitulaciones famosas que dice de cripto pues lo que queremos es buscar eso queremos buscar esas capitulaciones grandes y es que fíjate o sea solo con con este indicador ¿vale? aquí tengo para dibujar si si buscamos las zonas donde más o menos el 60% ¿vale? más de pérdidas de más del 50% ¿vale? y el 60% de la red ¿vale? está con esas pérdidas pues ahí es donde la gente te va a vender ¿vale? pues fíjate aquí ¿vale? aquí bueno lo podríamos bajar incluso más o menos al 50% ¿vale? el punto este es justo aquí pero bueno lo que buscamos también es una zona una zona completa ¿vale? aquí fíjate que son los 19.000 y pico que marcó casi 20.000 la otra zona ¿dónde es? los 15.000 claro 15.800 que marcó ¿vale? pues es buscar estas zonas o sea para mí tiene mucho más sentido hacer esto que comprar a los locos y decir compro cuando o sea cuando he detectado una un cambio de tendencia o sea has detectado la zona de acumulación para mí sí tiene sentido hacer DCA que se bueno se usa mucho en el y todo lo que te vaya entrando ¿vale? pues quizás el capital inicial que tienes que es un poco lo que enseñamos en la estrategia del curso oye guárdate todo ese dinero de la bajada que no has hecho DCA ¿vale? guárdatelo acumúlalo ¿vale? y haz cuatro operaciones buenas en el fondo de mercado ¿vale? cuando se produce la acumulación haz tú lo mismo que los listos invierte todo ese dinero que vas a poder comprar mucho más de lo que hubieses hecho ¿vale? y luego cuando ya has detectado ¿vale? ya los indicadores me han marcado aquí que creemos que hemos llegado al fondo de mercado ¿vale? entonces es cuando dices pues sí pues todo lo que me vaya entrando le voy metiendo ¿vale? ya intentaré buscar las mejores zonas o ¿vale? o bueno cada uno lo que sepa intentar buscar esas zonas más propicias de correcciones con indicadores o con un poco de trading eso de comprar durante 18 meses de caída la caída 50 euros al mes no es comprarla cuando sube entonces durante 18 meses estás comprando la subida ¿vale? y vas o sea ahora seguramente en algún momento vamos a tener una corrección yo creo que incluso más severa de lo que hemos visto hasta ahora ¿vale? puede ser que ahora seguimos un poco o que intentemos tocar por debajo de los 40 y ver esto esas son las zonas propicias para aprovechar ¿vale? y ir intentando entrar en en el mercado ¿vale? entonces a mí hacer en hold así por así pues no me parece una buena estrategia o como mínimo creo que hay mucho más óptimas ¿vale? y bueno yo creo que un poco lo hemos visto y con cuatro cosas y también evidentemente saber en qué momento dejar de pues acumular porque si ahora dices vale yo mira he hecho mi entrada ahora estoy haciendo DCA o sea yo tengo mi trabajo y cada cada vez que me entra dinero pues le voy poniendo hay un momento que tienes que cortar tienes que sacar lo que tenías porque si no vas a la traga perras claro tienes que cortar lo que tenías y tienes que salirte y con eso pues al final acabamos en lo que decíamos al principio cada vez intentar no solo tener más más dólares o euros o lo que tenga cada uno sino tener más bitcoins más cantidad de bitcoin que si no al final lo único que haces es una cuenta de ahorro normal y corriente eso es eso es entonces pues nada mira aquí es tan fácil como hacer según qué cosas y decir vale pues mira cuando haya pérdidas del 80% pues o entre 80 y 50 pues vienes aquí y dices mira ponme una alerta que sea mayor o que sea igual a tanto vale lo que decíamos con las nuevas que vamos a introducir oye es que quiero que me avises cuando cuando haya nada cuando haya 2000 o da igual si quiero un activador quiero algo que me envíe una señal pues es tan fácil como venir oye una alerta vale una alerta y avísame cuando esto sea igual que x a partir de ahí ya corroboro con más métricas si quiero y ya tomo una decisión exacto y que más más fácil me estáis poniendo huevo alex es que es que vamos es que a mí lo que me me no sé cómo decirlo lo que sorprende si me sorprende que la gente no 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 vea esto y no no sea capaz de decir es que quiero tenerlo quiero tener esto porque puedo seguir a a los institucionales es que no no me entra en la cabeza que en que en el que en el sector o bueno ya bueno pero es que a pesar en las comunidades hispanohablantes no haya llegado esto los ingleses lo están utilizando muchísimo esto pero siempre llegamos tarde ya todo eso que tiene ya pero pero me me sorprende y y no te pienses que en en lo que es la comunidad inglesa se usa lo que se debería usar imagino claro esto es como está está la clave de 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 saber dónde empiezan dónde terminan los ciclos o como mínimo aceptarlo muy muy bien o sea aunque digas bueno es que he vendido da igual por ejemplo en el en el trabajo que les hacemos hacer a los alumnos pues con las operaciones que hacemos pues quizás te sales en 48.000 con todas las posiciones pero es que claro es que las has comprado a 3.000 y pico ¿sabes? o sea has hecho el otro día que nos mandaba un alumno pues un 1.200 y pico por 100 bueno multiplicado por 12 para para que sea más fácil de entender o sea multiplicar tu dinero por 12 o sea me sorprende por eso que la gente no vea las virtudes que hay aquí que sí que cuesta un poco al principio eh si engajarlo adaptarte a ello eh pero son 4 horas eh 4 horas dura la formación y la gente yo es muy sencillo yo por eso el día que lo vi me enamoré yo lo tuve claro es decir yo en cuanto lo vi en aquel que el vídeo jamás se me olvidará y yo lo vi dije yo yo tengo que hablar pues yo me puse en contacto con vosotros directamente o sea es que no fue no fue nada es que creo que que la herramienta es tan brutal eh y más cuando tienes una aunque si no tienes conocimientos como iniciación es la leche y si los tienes se te termina de abrir el mundo o sea la flor hace wow si es que tendríamos que poner lo que bueno luego en los vídeos estos de que sale alguien que le preguntas oye que tal la formación y bueno y te lo puedes creer o no pero es que nosotros es acabar el último día que ayer mira ayer acabamos la promoción y habían no sé tienes unos cuantos por ahí de la comunidad de me dijeron es que voy a poner en discord y voy a decir oye ni pas con lo que he aprendido o sea es que terminamos las clases y nos dicen oye gracias por enseñarme lo que lo que nos habéis enseñado o sea gracias porque ahora creo que tengo el pack completo ya para para a ver porque aquí hoy precisamente han han hablado sobre esto y donde tengo yo aquí vamos a decir en el VIP y aquí está Aquaman que le llamo yo Héctor Héctor vino de Australia y está ahora en Canarias es un surfero a muerte ese es tremendo y buen conocedor de del mercado por donde trabaja y esas cosas no lo puedo decir pero y pone y dice muy buenos días comunidad familia tan solo quería compartir con vosotros la experiencia con el curso de The NodeCharts que alguno que otro miembro de la comunidad me preguntaba por privado con lo cual imagino que hay cierto interés es un curso bastante completo tanto si tienes idea como si no tienes idea de cómo funciona la blockchain estrategia básica para aprender a comprar y vender en los mejores momentos de mercado a largo plazo estrategia avanzada para aplicar algunos patrones a lo largo de las subidas de bitcoin una vez que se superó el suelo de mercado tanto Aleix como Jesús son unos cracks con muchísimo conocimiento y si les tiras un poquito de la lengua como les apasiona el tema pues te dan más consejos avanzados esas pildoritas que les dais que les encantan bueno a mí me encantan cada vez que las dais ¿no? dice el único pero que no es porque esté bien claro es que el curso de iniciación de cuatro horas que han estado más de ocho horas es decir un pero brutal es decir es que me han regalado mucho más y aún así quisiera profundizar mucho más o sea tienen más de 600 métricas total pues mira justo Héctor es el que ayer bueno había también Rubén había Antonio que también vienen de tu comunidad que también nos felicitaron bueno hay algunos que hablan más algunos que hablan menos pero hay que acabar y decir gracias chicos porque ahora con lo que sé más o menos de trading y ahora es que me siento empoderado y creo que esto es por eso me extraña que no haya más gente que no le quiera dedicar es que cuatro horas o sea sí hemos estado ocho porque te lo pasas bien al final es lo que pasa a mí con los webinars y te tiras de la lengua y esto y tal y al final acabas enseñando algunas cositas más pero en cuatro horas puedes aprender más o menos a dominar los ciclos de Bitcoin evidentemente no te vamos a enseñar a comprar cada retroceso y de esto sí que vas a tener algunas nociones básicas pero lo que queremos que entiendas es mira compra en este suelo ¿vale? y vende en este techo y hazlo más o menos escalonadamente mirando esto 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 y ponte alertas te pones alertas te van a enviar un email y te va a decir oye está sonando la alerta de esto y aparte es que tienen una estrategia con reglas concretas de indicadores concretos que se tienen que cumplir creo que no sé si venía de tu de tu comunidad o no Sebastián Sebastián es argentino no sé no sé si de tu comunidad pero este chico nos hizo un trabajo final que le dije oye es que es es de 10 o sea es que lo has hecho mejor que yo o sea has captado a la perfección lo que hay que hacer lo has captado perfectamente entonces tía con 4 horas que que le porque nosotros hacemos pues un ciclo les enseñamos la estrategia en un ciclo y les decimos oye que no es obligatorio el que lo quiera hacer bien y el que no él sabrá pero nosotros lo elegimos o nos miramos ese trabajo vemos si han entendido bien si lo han hecho bien y luego tienen que hacer pues otro ciclo ellos hacen con la estrategia y es que lo hizo de 10 lo has captado perfecto tienes la práctica te lo podemos corregir yo creo que en 4 horas poder llegar a hacer esa rentabilidad y de esto pues si ahora estamos en un momento del ciclo que quizás no puedes aplicar esa estrategia en la compra pero es que la vas a aplicar en la venta porque llegar a ese momento de venta y vas a tener que saber hacerlo vas a tener que saber que indicadores tienes que y que aún estamos en momentos de compra todavía es que la gente está corriendo mucho bueno es que tienes sign-ans no sé creo que llegando a 70 pero aún le queda pero bueno la venta la tienes que hacer y tienes que saberla hacer vale entonces aprovecha eso y sabrás o sea tendrás una estrategia para el siguiente ciclo para saber y quitarte esa ansiedad de quiero entrar al mercado quiero entrar al mercado quiero comprar los micos quiero otra vez tenerlos quiero estar ahí claro si luego a ver aparte de eso puedes juguetear luego en el mercado si quieres vale pues hacer tus trades tus tal tus cual pero que tu base el equilibrio de tu cartera tu la chicha la tienes bien colocada si tu tienes esa seguridad además la gente se tiene que dar cuenta que si tu tienes esa seguridad la seguridad con la que luego haces el trading después para alimentar ese ahorro porque el trading tiene que ser para alimentar esa cartera que está ahí no al revés que hay gente que coge de esa cartera y se lo gasta en el trading es que no que no que es al revés entonces yo tengo un amigo que llegó a minar bitcoins con su ordenador imagínate si hace años de eso para que lo pudiera hacer que luego perdió las claves pero o sea que a lo mejor tenía que sé cuánto me dijo 300 bitcoins a ver imagínate y bueno perdió el acceso pero luego en en precios super bajos compró bastantes bitcoins y él dice mira yo cuando como tengo tantos cuando cuando me aburro pues a veces juego la lotería y a él para él jugar a la lotería es ir a poner a ir a operar en BitMEX dice ahora cada vez ya lo hago menos porque ya me duele más perderlo pero cuando eran más baratos pues no me no me dolía tanto entonces yo iba y bueno pues perdí 3 perdí 5 o sea que es alguien que tiene bastantes porque bueno descubrió Bitcoin muy muy pronto pero él me dice esto dice yo pues tengo mi gran mi gran cartera y luego pues voy a hacer pequeñas operaciones y me divierto con eso y bueno claro me hago el el trader me dice me hago el trader pues bueno pero sí que es importante saber diferenciar eso y decir pues mira yo tengo mi grueso de la cartera que lo que quiero es cada vez tener más 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 saber qué momentos son buenos qué momentos son malos para para estar en el mercado ¿vale? es que luego tampoco se dan cuenta del valor que tiene en un mercado bajista las mismas métricas porque igual que son muy positivas en un mercado alcista también son muy positivas en un mercado bajista sí mira justo ayer Héctor lo comentaba y bueno alguien otro de los alumnos comentaba ya pero no tienes que estar muy seguro de de hacerlo a la inversa tal sí igual igual que si tú haces trading pues tienes que que aplicar una una gestión del capital y saber en este curso tampoco podemos entrar yo te puedo enseñar a hacer las operaciones todo esto pero si ya me tengo que poner ya a decirte gestión punto de salida no sé qué esto eso ya se lo enseño yo ya claro es que pero tampoco pero tampoco lo haces lo quieren todo tampoco lo haces en cuatro horas yo les llevo de la mano no me quiera no sí claro si tienes que enseñar on-chain más todo eso en cuatro horas es imposible o sea decir pero zapatero tus zapatos es que al final lo que tienen que intentar es coger lo mejor de cada de cada tipo de análisis es como el que dice bueno sí yo estoy viendo la analítica on-chain la analítica en la gráfica y tal pero no estoy atento a las noticias si me da igual y mañana estalla una guerra en el centro de Europa pues tío algo va a pasar eso seguro sí sí pero bueno lo que lo que me refería es que justo otro de los alumnos decía no pero esto no sirve para para ir en corto cuando tienes tantas confirmaciones te has salido con todo de la cartera y tienes todos esos puntos de decir es que me he salido por esto 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 o sea te da bastante seguridad de saber que hacia donde vamos es hacia el contrario claro vale entonces sí puedes tener un doble techo como pasó esta vez que tuvimos un doble máximo vale y ahí pues tienes que saber jugar con lo que tienes tienes que decir bueno en la comunidad nos pasamos a oro por ejemplo bueno sí bueno no es mala porque se mantiene mucho más estable pero 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 sí que realmente lo que aplicas hacia arriba luego se puede aplicar hacia abajo ya llevamos ayer llevábamos dos horas y pico o sea ya tampoco quise entrar en esa conversación mucho porque digo nos pasamos aquí media hora más y ya y además que como te gusta pues oye vas a disparar a donde sea es lo que hay ya llevamos el doble de lo que de lo que tocaba y dije no voy a entrar no voy a entrar ahí porque si no no plegamos y tengo hambre sí sí qué bueno sí señor genial pues muy bien Alex la verdad es que da gusto cada vídeo que hacemos es el mejor vamos a más así que la comunidad además los valora muy muy bien los vamos guardando como oro en paño tampoco los tenemos en abierto mucho tiempo es decir el que quiere que está interesado que lo abra rápido que espabile porque no es un material para estar regalando de forma tan sencilla y el que quiera peces que se moje el culo que es lo que hay que hacer está claro y tenéis una herramienta que es tremenda que es brutal por eso por eso está en el en el plan formativo que tengo y lo tengo claro que ya ya van ya van unidas de la mano y todos los alumnos que pasen por ahí en la escuela pasarán por tus manos para que para que les jodas un poco más la cabeza hombre que realmente hasta lo que hemos tenido hasta ahora que me enseñen que tengan los datos por 120 euros que costaba y que pueda sacar una rentabilidad como nos ha hecho el alumno este que es un por 12 y decir va es que aunque aunque hubiese puesto 100 euros en bitcoin son 1200 y me he gastado un 10% para saber en qué momento se entrar y salir con 100 dólares ¿sabes? o sea y dices me he gastado un 10% en eso tía realmente creo que la gente debería aprovechar esto porque quizás algún día la blockchain es tan grande que estos datos ya no pueden costar eso porque mantener toda la base de datos quizás con bitcoin bueno aún puede tardar bastantes años pero quizás dentro de 10 años ha crecido tanto las bases de datos el cálculo que hay que hacer que a lo mejor esto ya solo será un bloomberg ¿sabes? que lo tendrá poquita gente entonces aprovechar ahora que de momento es aquí son los años que tenemos que aprovechar son los años que tenemos que aprovechar porque luego además no solamente esto sino las regulaciones el control etcétera etcétera que eso ya a saber dónde llega así que hay que intentar exprimirlo como un limón este ciclo el que viene tanto alcistas como bajistas a tope hay que exprimirlo a tope así que bueno pues fantástico la semana que viene más o como como lo vemos que le decimos podemos podemos mirar yo encantado de venir y hablar un rato aparte nos lo pasamos bien podemos mirar a ver cómo están algunas cositas bueno podemos también enseñar los indicadores nuevos en la plataforma que espero que esté ya todo enchufado porque tengo que hacer ahora hemos visto ahí un poco el previo pero ya vamos tengo que hacer el informe esto es lo que vais a tener ahí que es la hostia la verdad es que es la leche son métricas que que no van a encontrar ningún otro sitio eso lo tengan claro y que bueno pues que son para aprovecharlas para sacarle todo el juguito que le podemos sacar y para hacer los que hacen los buenos de verdad aparte nosotros nos podemos flipar muchas cosas pero aquí sí que nos lo está chivando y cuando nos lo está chivando como mínimo con una parte de nuestra cartera pues habrá que intentar replicarlo ya no digo que se lance todo el mundo ven a la piscina con todo pero joder si lo replicas con una parte de la cartera pues a lo mejor a lo mejor esta sale bien yo creo que os he explicado más o menos más claro el agua o sea si mira por por finalizar venga venga ya te he picado ya te he tirado de la lengua ¿no? como dice Héctor si venimos a mirar mira venga dale caña el suministro gastado en ganancia ¿vale? de usuarios de largo plazo ¿vale? gastado de largo plazo si de buenas a primeras pues quizás no se ve tan claro oye vamos a poner una media de alerta y vamos a mirar a este me encanta hostia pues ponte una alerta ponte una alerta aquí ¿vale? si quieres bueno vamos avanzando y poco a poco pues tendremos más no se puede poner en las medias ¿vale? porque aún pues tengo tengo el programador que le va a salir un día le va a explotar la cabeza ya no da más de sí pero pero oye aquí cuando cuando sea mayor a X lo podemos en cada ciclo oye cuando esto esté aquí que se empiece a disparar ¿vale? avísame o sea 150.000 o ponme aquí un de esto que cada vez que esto esté por encima ¿vale? avísame ¿vale? cuando oye es que no no solo tenemos que poner un poquito y ya con los que van a salir que directamente ya hemos filtrado todo lo que queremos o sea yo quiero eso quiero exactamente eso ¿vale? pues es decir es un clic digo las de rentabilidad del suministro gastado oye igual la de rentabilidad del suministro gastado del 100 o del del 100 y pico ¿vale? oye pues avísame cuando haya aquí 150.000 normalmente ha sido puntos más de 150.000 cuidado es una alerta clara a partir de ahí hay que estar muy atento pues mándame una alertita a partir de 100 me mandas una alerta siempre ¿vale? si miramos cuando ha sido más de 100 ¿vale? bueno aquí pues no fue hace mucho tiempo también y tampoco fue este punto el que más ya vemos que tenemos que ver un poco si nos vamos ya al 19 al 20 pero aquí aquí ¿vale? aquí ya nos marcaba aquí otro punto aquí 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 es que si si miráis uno por uno son puntos claro ¿vienes? alerta oye oye mándame una señal cuando sea mayor que 120 ya está por ejemplo que 100.000 ¿vale? y en el gráfico diario ¿vale? aquí tenemos la frecuencia el diario cuando sea mayor que 100.000 pum me avisa pa la catas cita creada venís aquí ¿vale? a vuestro a vuestro perfil ¿vale? vais a alertas y aquí veréis las alertas que tenéis ¿vale? yo tengo puestas ya las de Signals ¿vale? como tengo 50.000 cuentas pues también en un sitio en otro no sé qué ¿vale? pero ahora yo le he dicho oye cuando haya suministro gastado en ganancia entre 100 y 500 por 100 ¿vale? que eso no lo hace en todo el mundo evidentemente pues me mandas una alertita al mail ¿vale? la tengo activa la puedo borrar aquí tengo las alertas que yo tengo evidentemente tengo el plan el plan más el Megamix tengo 500 alertas vosotros seguramente no tendréis tanta pero bueno o sea que está muy bien o sea solo configurándome vale Signals que puedo verlo pero al final ¿cuántas alertas vas a configurar realmente alguien normal? ¿10? ¿5? bueno sí si quieres confirmaciones pues puedes poner puedes poner alguno que yo conozco pondría 250 o 300 pero sí no yo yo tranquilamente creo que en la otra cuenta que tengo puedo tener unas 30 30 sí sí tengo unas cuantas hablo de usuarios normales también te digo que más o menos con creo que el primer plan tiene 10 alertas o sea de sobras muy bien de sobra sí o 5 algo así no sé bien bien pero bueno si tienes más métricas y más cosas que ver bueno pues no pero pasaros los que ya tengáis algo pasaros al experto que tendréis más cosas es que el experto el experto y os lo digo por experiencia chicos el experto cambia un poco cambia un poquito sí tendrá estas métricas nuevas también que son que son la bomba esas son las que quiero pero ya ves o sea una cosa la otra pero bueno primer paso tenemos ahí una oferta muy buena con una con su formación a partir de ahí el que quiera y el que de verdad quiera sacarle chicha que se pase al experto y ya está sí claro así que chicos ya sabéis hasta el 9 de enero después se acabó bueno se acabó va a seguir pero claro la oportunidad estos precios es que está regalado es que no no hay más que hablar es el mascarillo ya sabéis el regalo de navidad si no viene el gordo de la buena roja que vengan los tres borrachos el día 5 de enero por la noche y en vez de dejaros ahí como os tejan siempre un poquito de carbón pues oye que os dejen una suscripción a no duchar con ese cursito que vais a aprender muchas cosas y sobre todo vais a ganar mucha tranquilidad y dinerito que es lo importante y es para lo que estamos aquí todos dinerito es lo que es uno los reyes del año que viene van a ser mucho más buenos si verdad seguro claro que si muy bien Alex pues nada lo dicho la semana que viene o la otra más tardar nos vemos y vamos aquí haciendo desgranando lo que nos marca la blockchain lo que nos dice y si ha pasado algo que es probable que en breve pueda pasar algo pues a lo mejor les hacemos un directo a estos de emergencia alguna cosa esta rara para que mira mira esto es lo que nos dice la blockchain esto ha pasado ya lo veremos ya lo vamos viendo para acabar el año la semana que viene hacemos otro otro video ay ay a tope di que si luego ya vacaciones eso si hay que relajarse que está tranquilo que si no bueno yo vacaciones pocas a mi me pasa igual estoy preparando el plan formativo nuevo y hay que dejarlo finiquitado que la gente tiene que aprender tiene que aprovechar muy muy bien todo lo que viene y saber aprovechar después la caída que hay que aprovecharlo también hay que exprimirlo todo eso es así que bueno Alex encantado genial muchísimas gracias por haber estado y nos vemos breve un placer un abrazo chicos lo que digo siempre invertir con mucha gotela guardar liquidez que vienen las oportunidades y que la paciencia os acompañe chao chau 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 chau